tonterías. Y es lo que la amiga quiere. Sí, esto es lo que quiere, es que yo le diga alguna, que le conteste feo, que le vaya a decir alguna grosería, que la ofenda, o sea, en algo. Para que diga, ya ves, tenía yo razón. Sí. El día de hoy, en la casa de los famosos, Alfredo Adame confiesa que él se iba a cambiar realmente de cuarto el día de ayer, cuando vio que se molestó, pero cuando comenzó a amenazarlo de que no lo iba a dejar a dormir, dijo, ah, sí, entonces me quedo ahora. Por lo cual, lo que Cristina quiere hacer es que él la insulte o le diga una grosería ofensiva hacia ella, de tal modo que digan, ya viste, tenía razón, si es un machista, si es un hombre abusivo y grosero, pero no, que a ella lo que le duele es que la trate de a loca. Por lo cual, menciona que es lo que se debe de hacer con una persona así, que es una persona que solamente parece verdulera, que simplemente está gritando, y que, bueno, si le dejó de hablar a su ex esposa, claramente le puede dejar de hablar a Cristina, para no darle esa importancia que no merece en la casa. Y bueno, como puedes ver, Adame está muy centrado en lo que dice, ya que él menciona que lo que quiere provocar Cristina es que en algún momento explote Adame y comience a insultarla, para que digan, sí, tienen razón, es un hombre prepotente, grosero con las mujeres, y menciona que no, pero que aquí él, a quien se ponga con él, lo va a terminar haciendo pomada, como lo ha hecho con otras mujeres. Y bueno, como puedes ver, Adame está muy satisfecho, y menciona que Maripili le estaba metiendo ideas para que se fuera de aquí, pero menciona tanto es la insistencia que me meten esas mujeres, que menos me voy a ir a este cuarto. Por lo cual, Alfredo, de una, ya le dice a la bronca que no, que sin problema, él se va a quedar aquí, y finalmente Cristina ya aceptó dormir en cuarto juego, ya está metiendo sus cosas, por lo cual, menciona, bueno, al menos se dio cuenta que como no peleé con él, ella ya se está viniendo, pero si Adame se hubiera puesto a insultarla y todo eso, ella estaría haciendo todo un revuelo y un escándalo en esta casa. Recuerda suscribirte al canal para hacer el tanto, y nos veremos en un próximo video.